Y yo tengo el campo de vener Soy un premaduro inconsciente de mi situación Se me está cayendo el pelo no fluye como es el control Y yo tengo el aceite de marzo Yo he perdido el pegue sin control Y yo tengo el pelo de amarga Soy un solitario social ojo Loco, pero te marcha loco No lo tengo que amarga